Es cierto que la expresión pueblerina sobre acontecimientos trágicos muchas veces es un rumor escueto o una noticia sabida, más poco dicha abiertamente, misma que la voz del pueblo trata de no olvidar componiendo refranes, corridos y otras formas para sintetizar el hecho y sostenerlo en el sentimiento de la gente. En esta historia todo se origina en el año de 1910, desde Estados Unidos los Pérez les piden de favor a los Oropesa que les llevaran para su familia un encargo de ropa, armas y dinero, los Oropesa llevan ese encargo a Cañadas pero nunca lo entregan y se quedan con el paquete, tiempo después cuando los Pérez regresan a Cañadas son notificados por sus familiares que los Oropesa no les entregaron los encargos, por lo que los Pérez levantaron una demanda ante la autoridad competente en la población de Yagualica, la que sin tardanza obligó a los Oropesa a regresar las pertenencias, dejándolos en evidente vergüenza pública y rumores hirientes de los pobladores. En esa época no era difícil encontrarse para vengarse en pequeñas poblaciones, amén de las carreras parejeras, las corridas de toros, las serenatas y cuanto evento acontecía por los días de febrero en Cañadas, en donde se venera la Virgen de la Luz, pero en tiempos que es tradición la de la Candelaria. Compadres y parientes lejanos de don Cesario Márquez y don Longino Pérez, este último con su potranca canela, formalizaron una carrera para calar las cabalgaduras, fijando la fecha ya que pasaran las fiestas mencionadas y para darse tiempo a que los animales fueran cuidados en serio. Mónico de Luna, personaje central de este latente conflicto, actuó llevando y trayendo habladas, calando el ánimo de ambos apellidos que si bien ya no se tuteaban, tampoco buscaban roces. Finalmente el día jueves 20 de abril de 1911, desde muy temprano, las acomedidas personas llevaron sus vendimias hasta el carril del rancho Cerro Viejo, también conocido como Los Troncones, en donde además del día soleado se percibía lo tenso de las cosas, a tal grado que don Cesario y don Longino se aconsejaron lo siguiente, vamos dejando la carrera para otro día, que al cabo acá entre nosotros, pues que perdemos. Pero intervino Oropesa, quien seguía de cerca a Isidro Pérez intentando acobardarlo y le dijo, los cobardes se rajan. Longino Pérez haciendo buches de coraje le dijo a don Cesario, vamos haciendo la pareja pues. Recuerda don Juan Muñoz que para entonces era un niño y que había llegado pronto al carril? Vimos tres a cuatro parejas antes de que se soltara la balacera y quedaran tendidos los cuerpos de los señores, aunque uno de ellos no murió al momento sino horas después. A don Mónico de Luna lo recuerdo muy bien, llevaba su sombrero ancho y pinto de los que fabrican en Yagualica, traía el barbiquejo puesto y muy hablador como siempre a los primeros fogonazos fue el primero que corrió. Queda como testimonio de tal trágico suceso los recuerdos de don Juan Muñoz, que se corroboran con las actas de defunción del juzgado de registro civil de Cañadas, donde consta que murieron por arma de fuego Isidro Pérez, de 32 años, Mariano Pérez, de 27 años y Jesús Muñoz Pérez, de 22 años. Todo esto en el municipio de Cañadas de Obregón, en los Altos de Jalisco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!